Muy buenas noches Mávila, buenas noches amigos en todo el país. Parece que la calma regresa finalmente a Puno. Carlos Ábales nos trae lo último de la información desde la presidencia del Consejo de Ministros. Adelante Carlos. ¿Cómo estás Rosa María? Muy buenas noches. Efectivamente hace unos instantes la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Rosario Fernández, en compañía de ministros de Estado y también de representantes del gobierno regional del Puno, el alcalde, consejeros regionales, regidores, alcaldes de varios distritos, por lo menos han anunciado que se han puesto de acuerdo en un punto que se va a exenorar de todas las inversiones mineras o petroleras en la zona del Cerro Capilla, que es un primer punto que estaban pidiendo los pobladores de Puno. Ellos van a continuar trabajando, no se sabe exactamente hasta qué hora, lo cierto es que permanecen ahí en el interior de esta sala de conflictos de la presidencia del Consejo de Ministros. Hay alrededor de más de 30 personas reunidas ahí para poder seguir trabajando en lo que va a ser la solución seguramente definitiva de este conflicto en Puno, Rosa María. Muy bien, muchísimas gracias Carlos por la información. Son tres puntos lo que tenemos entendido. Se está resolviendo uno hasta el momento. Nosotros vamos a tener un informe completo de lo que sucedió en Puno ayer y hoy. Pero felizmente las últimas informaciones que tenemos es que la calma ha regresado y que por lo menos hasta esta tarde los manifestantes señalaban que iban a dar una pregua, pero que volverían el lunes. ¿Cómo pone esto en riesgo las elecciones en Puno? De eso vamos a hablar más adelante en una nota de David Gómez Fernandini. Pero primero vamos con la información que nos trae Albina Ruiz. Fueron a denunciar a la policía. Terminaron siendo denunciados. Mucho cuidado. Me han roto la frente dentro de la comisaría. Capitán Altamisa. No es posible que por un mal elemento policial le haga a veces el daño que le ha causado. Lo que parecía ser un nuevo caso de abuso policial tuvo un desenlace vertiginoso. De víctimas pasaron a ser agresores y de agresores se descubrió que estaban requisitoriados por robo y homicidio. Hoy, un oportuno video permitió desenmascarar a estos sujetos que tramaron una historia para librar la justicia. Lo que ellos han tratado de provocar es inferirse tal vez las heridas o tener alguna manera pruebas en contra de las autoridades para pasar como víctimas y demostrar más bien que ellos no son culpables de aquello que le habrían indigado a la policía para detenerlos. Esta historia empezó el jueves en la mañana. Randy Gutiérrez Salas y su primo José Luis Ceballos Ortiz La Torre denuncian haber sido víctimas de una brutal golpiza por parte de policías del escuadrón de emergencia centro dentro de la comisaría La Guairona en San Juan de Lurigancho. Su padre, un conocido empresario en Santanita, se indignó al conocer la supuesta agresión. Definitivamente, señorita, es una injusticia que ha cometido el personal del escuadrón de emergencia. Lamentablemente, yo teniendo tantos amigos en la policía, me sucede este caso aislado, de malos elementos que todavía quedan dentro de la institución. Ambos salieron de esa discoteca cuando fueron intervenidos por la policía. Hasta aquí tenían el beneficio de la duda. Su abogado y sus padres creyeron en ellos. Sin embargo, un video trajo abajo su historia. Saliendo de la discoteca le han enviado documentos, le dan los documentos, el DNI, y al momento que le entregan los efectivos policiales, la billetera le entregan sin el dinero correspondiente. Y por reclamar el dinero, mire todo lo que ha acontecido. En la comisaría, esposados, nos han empezado a maltratar. Y como están esposados, no podían defenderse, ha caído uno de ellos contra la luna y se ha roto la cabeza, la magnitud que usted ve. Ceballos Ortiz es quien resultó herido en su cabeza. Y no precisamente por haber caído como consecuencia de la golpiza policial. En realidad, esto fue lo que le pasó. De acuerdo a lo que vemos en las imágenes, cuya fuente es policial, se acredita fehacientemente que la violencia ha partido de los aprendidos, de las personas que han sido detenidas, de las personas que fueron arrestadas, porque incluso provocan daños materiales en las instalaciones del local policial. Quien se resiste a los policías es Randy Gutiérrez. Tiene 27 años y varios antecedentes policiales por lesiones, robo agravado y una requisitoria por homicidio del año pasado. Gutiérrez está ensangrentado por una lesión en su tabique. Según un testigo, ese golpe se produjo antes de que fuera intervenido por la policía. Otro testigo termina por desbaratar la versión sobre el maltrato por parte de los agentes. Un policía viene corriendo por mi lado, ¿no? Y entonces, el juez venía como la libra, así, a lanzar la libra en el callamio, ¿no? O sea, quería tirar al policía, ¿no? Ceballos Ortiz también aseguró haber sido maltratado. Incluso su padre tiene otra versión, esta vez que la policía los confundió. Sin embargo, este es Ceballos Ortiz dentro de la comisaría. En ningún momento denuncia agresión alguna. ¿Por qué le hagas con un... ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo a tu primo! Acá se ha visto en este video de que estas personas parece que estaban fuera de todo control por efectos del alcohol y de repente alguna otra sustancia. Ceballos Ortiz tiene varias denuncias por hurto agravado y falsificación de dinero ocurridos el año pasado. ¡Suéltalo, levántalo! No vemos en ningún momento que la policía haya agredido o haya, en todo caso, reducido a los detenidos de una manera violenta, sino más bien la violencia a partir de los detenidos. La reacción de ambos es desproporcionada. Se requieren de varios policías para reducirlos y aún así escapan a la autoridad. ¿Por qué le hagas con un... ¡Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo a tu primo! El documento físico, evidencia, gracias al buen tino del oficial que está a cargo de este caso, ha sido filmado porque si no hubiera habido consecuencias fatales para ellos porque siempre a la policía se le echa la culpa y aún en esta oportunidad el abogado está hablando de que los policías han sido agresores, cuando se ve que es todo lo contrario. ¡Disfrima, tene, el de sangre y el capitán como... ¡Grabando! ¡Que el oficiero! El video grabado por la propia policía es contundente. El supuesto agresor, el capitán Andrés Altamiza, así como los oficiales Alex Aldave Sánchez y Edgar Delgado pudieron haber sido hasta suspendidos de sus funciones de no haber documentado la intervención. ¿Qué es el policía usted? ¿Está bien? ¿Está bien? En realidad son pocos delincuentes, son gente que está al margen de la ley porque una persona normal y corriente no puede hacer lo que han hecho estos dos sujetos y acá debe caerse todo el peso de la ley. Sería bueno que se pronuncie el director general, de la policía, sería bueno... ¿Dónde está la defensoría del policía? ¿Gana? ¿Gana como 15 mil soles mensuales el defensor de la policía? Que se pronuncie, pues. Ambos debieron quedar retenidos por los cuantiosos destrozos a la comisaría. Sin embargo, ellos habrían armado la historia de la agresión para ser liberados. La policía tiene que actuar enérgicamente sin temor. Pero sí es necesario documentarse con estas filmaciones para evitar reclamaciones que no tengan fundamento. Porque ellos mismos se ve que se autolesionan. Este caso es investigado por inspectoría de la policía. Gutiérrez y su primo Ceballos Ortiz podrían ser denunciados por desobediencia y resistencia a la autoridad, daños materiales y falsa denuncia que se sanciona hasta con cuatro años de cárcel. De no haber sido por este video, los policías estarían en serios aprietos. En la propuesta de la lucha contra la delincuencia, esta historia nos deja una importante conclusión. Hay que dotar a las comisarías de sistemas de video en todas sus instalaciones para que puedan documentar fehacientemente por la propia seguridad de los detenidos e investigados y por la de los propios policías todo lo que sucede en una instalación pública de esta naturaleza. Así no hay lugar a reclamo. Y si lo hubiera, queda el video justamente para poder hacer la investigación correspondiente. En este caso fue la iniciativa de la propia policía que tenía una videograbadora la que logró obtener este documento fílmico. Pero sería mejor que estén dotadas las comisarías en todo el país. Reitero, de esta forma se garantiza la seguridad de los detenidos y también la seguridad de los propios.